Felipe Mujica, director de ese ente, explica que los nobeles talentos han logrado títulos en las disciplinas de fútbol de salón y fútbol campo, así como el subcampeonato de béisbol y kicking ball. Pero el titular de deporte Morreño asegura que no fue fácil arrancar con esa labor. El primer año nos tocó convencerlos para que participaran, los colegios estaban como desmotivados, no creían en los juegos escolares. Ese año esa fue nuestra principal tarea, motivarlos a que participaran. A partir de allí fuimos estando con esa semilla esta labor. En el segundo año tuvimos algunas conquistas importantes. Este año ha habido una explosión de logros, una explosión de conquistas en el municipio de Urbaneja. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de este esfuerzo de todos. El esfuerzo rindió frutos y participantes de lechería en juegos escolares, incluso han sido fichados por el equipo de fútbol deportivo en Suátegui y otros ya culminan esa primera etapa. Otro corte y ahí quedé yo, para el deportivo en Suátegui. Y en los juegos escolares, bueno, como seis años en los juegos escolares y hoy me retiro. Bueno, ha sido una experiencia muy buena debido a que, bueno, quedamos en campeón los intermunicipales. Gracias que fui refuerzo a ellos y, bueno, dio lo mejor de mí, quedé goleador y, bueno, ya me retiro. Quiero llegar a primera, ser profesional, jugar con el deportivo y ser de la selección de Venezuela. Para quienes deben entrenar a los pequeños, el triunfo radica en alejar a sus muchachos de las calles y que aprendan a amar el deporte. La educación física es algo integral. O sea, la educación física, la gente tiene que entenderlo, que es parte del desarrollo del ser humano. Y si nosotros hacemos educación física, son gente sana, son muchachos sanos. El muchacho que hace deporte es un muchacho sano. Y todos los colegios debemos implementar eso, que el deporte es algo primordial. Los más pequeñitos aún tienen camino que recorrer, pero manifiestan estar preparados para seguir sumando triunfos a su ciudad en juegos estadales y nacionales. Primero empecé en la escuela y después resulta que fuimos a los polideportivos para ver si clasificaba y clasifiqué. Después tenía que ir a unos torneos en el Tigre y primero perdí el primer juego y después gané todos y quedé de número uno en el Suátegui. Y después de eso fui para Valera y tuve sus nacionales y estoy en los 16 mejores de Venezuela. Yo participé en atletismo, en ajedrez y en natación. En los años pasados también había jugado en los equipos de kick and ball, pero este año se eliminó nuestro equipo de kick and ball del colegio y solo participé en esas categorías. En realidad es una experiencia muy bonita porque conocemos muchas personas, compartimos y tenemos oportunidad de destacarnos más. Desde Lecherí está Don Suátegui, Carly Vimachecato, Noticias TVO.